Un pueblo ignorante es un pueblo que no tiene nada. Un pueblo sin cultura, un pueblo sin pasado no tiene nada. Los perondeando porque a partir de hoy el negro será libre. Las personas son más excluidas que la otra cultura. Siempre el típico, típico. Y qué pasó con los negros?